Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a armar este kit del Día de la Madre, vamos a estar armando cada una de las referencias, les voy a explicar sobre materiales, unos consejitos de cómo los pueden armar, de cómo también pueden, inclusive ustedes, empezar con ciertas herramientas que la verdad son muy básicas, lo pueden cortar tanto a mano o como con cameo, entonces espero que lo disfruten un montón y ahí en la cajita de comentarios me pueden dejar todas sus preguntas, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí voy a empezar con los empaques de los vasos Domo, voy a utilizar el de 9 onzas de la marca Darnel, por aquí dice Darnel, ¿sí? Aquí en Colombia y este es de 9 onzas y el de 12 onzas es el de la marca de Gold, entonces tienen que tener un poco de, digamos, como de cuidado a la hora de comprar estos productos para que lo tengan en cuenta a la hora del diseño, ¿sí? Porque este tiene una modificación con otras marcas, entonces puede variar un poco, miren que este es un poquito como más cortico y los de la marca Gold, el de 9 onzas también es más larguito, entonces tenganlo presente a la hora de comprar el producto. Listo, entonces vamos a empezar acá, voy a empezar a armar este de 12 onzas, entonces cuando ustedes lo cortan en la cartulina, este digamos que los que van cortados con cameo tienen siempre una base en cartulina y encima le pegamos la impresión, los que vienen para tijeras viene todo este mismo lado, ahorita lo vamos a hacer, viene todo este lado para imprimir, donde ustedes van a imprimir dos hojas de cada diseño, entonces esa es la diferencia cuando vamos a cortar con tijeras o a mano, cuando lo cortamos, con tijeras o con cameo, cuando cortamos con cameo, entonces como les decía, lleva esta base de cartulina, entonces aquí en una, en un corte de 30,5 x 30,5 les cabe cada uno de estos lados, he procurado para que el diseño quede práctico a la hora de cortar con la máquina, aquí utilicé una cartulina prisma de 200 gramos, 220 gramos, pero ustedes pueden utilizar una más delgada, una más delgada, hay unas que vienen como de 200 gramos que también les pueden servir, este por ejemplo es de una marca que se llama Astrobrite, entonces lo importante es que ustedes el gramaje lo vean de 200 gramos en adelante, bueno por aquí estaba haciendo un pequeño reguerito, lo destapé, entonces vamos a tener cuidado aquí ahorita que vamos a armar esto, entonces bueno cuando vamos a armar ya estos, estos diseños tenemos que tener en cuenta que aquí en este, en la parte de abajo en la pestaña hay una línea de doblez, ahí es porque va a ser la, digamos la marcación para que tú cierres tu vasodomo, esta va a ser la base del empaque, entonces voy a limpiar esto aquí de una vez, lo voy a pegar con silicona líquida, voy a pegarlo con silicona líquida o lo pueden también hacer con cinta doble faz, aquí estoy limpiando eso un poquito de esta silicona que se me regó acá, entonces, bueno aquí se me ensució un poquito, entonces aplico un poquito y ya después lo empiezo a esparcir por toda la pestaña, listo, vamos a pegarlo bien, ok, y ya de ahí pegamos la otra pestañita de la otra cara, si tú quieres le puedes colocar aquí un refuerzo, le puedes colocar algún cartoncito para que quede más resistente, igual dependiendo del producto que tú vayas a colocar, él ahí digamos pues va a quedar, vas a ver si necesita más, más resistencia, bueno aquí ya tengo un pegante que se me seque un poquito, entonces bueno acá voy a empezarle a pegar lo que es la decoración, entonces aquí adelante, a veces por eso es mejor utilizar la cinta doble faz porque es es mucho más limpia que la silicona, bueno, no hacemos menos reguero, como dice el dicho, entonces aquí voy a aplicarle silicona líquida igualmente, ustedes lo pueden pegar con altura también, ya es cuestión de uno entrar en detalles y ya cuando tenemos nuestro fondo pegado, aquí yo ya lo voy a cerrar y miren que ahí nos calza perfecto, después voy a utilizar una perforadora, para hacerle unos huequitos acá a los dos lados, aquí y acá, listo, entonces la voy a cerrar con estas, como este alambrito dorado, que es el que muchas veces nos venden en los empaques de comida, de galletas, entonces es un alambrito muy práctico y ya ahorita aquí le vamos a poner un moño de tela para sellar esta parte, entonces solamente se queda abriendo por la parte de atrás y ya lo que va es la parte de la decoración, cada uno de los diseños tiene diferentes dibujitos que los pueden utilizar ustedes para diferentes ocasiones, ahorita por ejemplo lo estamos utilizando para el día de la madre, pero ustedes también lo pueden utilizar, por ejemplo para un cumpleaños, para una mujer, para ahorita para el día de la secretaria, sí, le pueden dar ustedes diferentes usos, ya que tienen mensajitos también genéricos, por ejemplo este deber es hermosa, para la más linda, entonces la idea es de que ustedes sigan utilizando estos diseños y que no solamente se queden en la temporada de la madre, entonces miren que ahí súper fácil armamos, entonces aquí vamos a ponerle un moñito, yo aquí voy a utilizar mis tijeras que me sirven para cortar las cintas, solamente tengo unas tijeritas para eso, entonces aquí voy a hacer el moñito, que tenemos un video también acá de cómo hacer este moñito en cámara lenta, para que lo vayas haciendo paso a paso, lo vamos a pegar con un poquito de silicona, y listo, aquí ya queda nuestro domo, entonces ya dependiendo, obviamente le podemos agregar más detalles, tiene más, las plantillas ya vienen, digamos también si tú quieres cortarlo con el borde dorado, solamente para las de cameo, si ustedes le desean pegar el bordecito dorado, lo pueden realizar, pero digamos que así es una forma súper fácil de hacer, que queda muy muy linda, voy a cortarle aquí un poquito, y ya ustedes van a colocar adentro del vasito, el producto que tengan dentro de sus emprendimientos, o si quieren rellenarlo solamente con dulces, ahí les va a quedar perfecto, entonces miren cómo queda, bueno y aquí este que es en forma de corazón, es lo mismo, vamos a pegarlo, este por ejemplo, lo que les decía ahorita, lo hice en una cartulina Astrobrite, que es una cartulina, también inclusive mucho más económica, hay muchas marcas, si, ahí es cuestión de ubicar los colores, ver los precios, pero lo importante, como les decía al principio, es de que ustedes se fijen en el gramaje, entonces acá también voy a aplicarle silicona, hasta la línea de doblez que ven acá, ahí le aplico un poquito, y ese poquito lo empiezo a esparcir por todo el área, y ya después voy a pegar, voy a pegar ya todo el diseño, aquí como fue la parte que se montó, entonces voy a aprovechar para taparlo, y que en la parte de aquí le coloque algunos detalles, entonces aplicamos la silicona, y este también es súper lindo, porque trae una forma diferente en el agarre, en la parte de acá arriba, entonces lo mismo, voy a colocar aquí mi, pero le voy a cortar acá adentro, que al cortarlo, me faltó un poquito más de presión, en mi, en mi cuchilla, yo normalmente corto con una presión de 25 y una profundidad de 5, eso depende de tu cuchilla, aquí por ejemplo ya me tocaría aplicarle un poquito más de profundidad, o de presión, para que al hacer el corte no me vaya a quedar rasgado, como me quedo ahí, entonces son detalles que vamos a ir viendo, que tú puedes ir teniéndolos en cuenta, a la hora de ir cortando pues con tu cameo, yo te puedo decir estos parámetros, pero igualmente va a depender, de qué tanto uso tiene tu cuchilla, de cuántas, de qué material estás cortando, pero no te de miedo en subirle los parámetros, ni de presión, ni de profundidad, porque pues eso es lo que hace que nuestra máquina nos corte perfectamente, entonces mira, aquí lo mismo, voy a ponerle un, este moñito rosado, entonces acá te voy compartiendo, mira, por ejemplo yo llego y cojo acá de un extremo, esta cintica, este moño, lo llevo hasta mi dedo índice, y ahí le doy la vuelta, entre los últimos dos dedos, me voy a meter entre el dedo índice, y este de acá, y mira que yo nunca tampoco suelto mis dedos, siempre tienes que tenerlos bien rígidos, aquí voy doblando la mitad, porque este va a ser el frente, y acá este es el truco de los moños, si ves que viene uno por debajo y otro por encima, entonces voy a poner este extremo, lo voy a doblar, y lo, digamos que lo introduzco, entre el que baja y el que sube, o sea, por este rotico de acá, ahí, y ahí yo empiezo a ajustarlo, pero nunca suelto este extremo, entonces ahí ya lo voy ajustando, y mira que me queda perfecto, entonces de irle comiendo el truco, el tip, ahí uno va moviendo, moviendo los dedos hasta que le da, listo, entonces miren que, aquí me queda súper lindo, listo, y ya le vamos a colocar también todos los detallitos, entonces lo mismo que tenemos con el otro, le trae todos los letreritos, mira por ejemplo, este también te sirve para una celebración de amor, algo de novios, aquí por ejemplo voy a utilizar cinta doble faz, me gusta mucho esta marca eterna, es económica, y pega súper bien, entonces con esto le voy a poner los detalles, a las maripositas no se las puse, porque como le doy altura, al doblarlas, entonces no es tan necesario, entonces miren que acá le pongo estos corazoncitos, sobresaliendo, inclusive le podemos pegar también esta aquí en la mitad, me gusta, o por acá arribita, vamos a pegárselo acá arribita mejor, para darle como más vida, y yo también, digamos que a la hora de colocar ese tipo de figuritas, trato de colocarlas siempre como en triángulo, no todas en un solo lado, sino que las voy, trato siempre por hacer el triangulito, y acá con estos brillanticos, estos punticos de adhesivo, les doy un toque final, entonces mira también como nos quedó, estos vasodomo, y ya para terminar este último diseño, que es muy similar a todos, este es el de nueve onzas, entonces acá, recuerda que este es de la marca Darnel, porque es que vienen diferentes, entonces tenlo presente, este es mucho más cortico, voy a compartirte aquí la medida del vaso, para que la tengas presente, este por ejemplo, el diámetro es de nueve centímetros, y de aquí la altura del vasito, es casi siete centímetros y medio, ya con todo el vaso completo, vamos a ver cuánto nos dan estos domos, da uno aproximado, como de once centímetros, listo, me encantaría que todos fueran genéricos, los de doce se consiguen un poco más genéricos, listo, y acá si vas a pegar pestaña con pestaña, o sea, vas a pegar los dos centros, o sea, perdón, vas a pegar las dos pestañas, hasta la línea de doblez del otro lado, para que ahí te calcen, recuerda que solamente tenemos de nueve, y doce onzas, listo, mira, ahí yo lo calzo, si gustas tú también lo que puedes realizar, es que haces el corte en una cartulina, que no te salga muy costoso, y haces la prueba, antes de de pronto utilizar una cartulina más costosa, aquí también si estoy utilizando una cartulina prisma, porque en las otras marcas no encuentro este color rosado que me gusta mucho, entonces, pues bueno, me toca comprar de este, aquí se nos ha ensucido con la silicona, bueno, entonces, aquí ya quedó mi vasito, él queda aquí bien a ras, queda en la misma, del mismo tamaño como de la ventana, vamos a pegar aquí el domo, lo mismo, le voy a hacer aquí los huequitos, esto es una perforadora de un solo huequito, listo, entonces, ya aquí tenemos, aquí esto es hacia el otro lado, listo, aquí ya queda nuestro diseño, vamos a pegarle también nuestra cintica, nuestro moño, entonces, estos son detalles que, hacen que nuestro producto se vea súper lindo, y no nos cuestan mucho, listo, entonces mira, esta belleza, por acá, vamos a ponerle acá, este letrero del día de la madre, si quieres, los puedes colocar acá, le quiero dar un poquito como de realce, entonces, voy a cortar aquí, como una tirita, como una franjita, dorada, entonces la idea es como colocar esto, pero le voy a hacer como una especie, como de banderín, listo, y acá le voy a poner la cinta doble faz, para darle un poquito más de altura, te puede colocar acá, que te recomiendo, antes de pegar todas las figuritas, antes de ir colocando una de primera, es mejor que tú vayas revisando, qué orden le quieres dar, voy a ponerla aquí así acostadita, para que sea mejor, entonces por ejemplo, si quieres colocar el letrero en el vasito, y podemos colocar una mariposita aquí, y la otra a este lado, o ya digamos, si tú quieres ponerlo, por ejemplo así, de esta manera, también te queda súper bonito, ya es cuestión de que tú vayas jugando con los elementos, entonces lo que te decía ahorita, no coloco todos en el mismo lado, o sea no voy a colocar todos acá, sino que trato de jugar, para que haya como un equilibrio, entre los detalles, entonces mira que voy a colocarlo así, me gusta más así, los dos en la parte de abajo, listo, este aquí, la mariposita la doblamos, si gustas acá la puedes también doblar otro poquito, para darle ese realce, bueno no coloquemos la carribita, entonces mira que lindo, nos queda, listo chicas, bueno entonces aquí ya terminamos la parte de los domos, mira que son súper fáciles de realizar, en cartulina, con el plotter de Silhouette Cameo, eso,